¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 31 de JoJo parte 3. Gente, mi versión del capítulo dura eso que ven allí, les pido que tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para evitar, no, mejor dicho, para poder sincronizarse conmigo fácilmente. Y, bueno gente, un cago de la risa al capítulo anterior. Magnetismo, for the win, y tenemos de por medio un buen fetiche de tights, de pierna, de traseros, y es como que, wow. Realmente sería, cuando menos desde el punto de vista service y como alguien que es más pro pierna que pro opay, sería un desperdicio que esta mujer muera. ¿Quién no quiere una buena morocha, con unas buenas piernas, unos buenos tights y un buen trasero? ¿No? Hablo desde mi punto de vista. En fin, gente, sincronícense conmigo, comenzamos en 3, 2, 1, y play. Oh, mini recapitulación. Ahora solo falta que se ponga un enchufe en el trasero y tiente a alguien como Paul Nareff. Eso sería muy divertido. Hubiera preferido que se rechacen como imanes, oh God, que toma. Gente, como siempre aprovecho el opening para decirles que si les gusta la video reacción que están viendo o que van a ver, por favor apoyen este video con su like. Se apreciaría mucho. Bueno, vamos a ver. En contraste al previo opening, desgraciadamente todavía no me aprendí bien la letra y no tengo versión karaoke de los subtítulos. Bueno, a ver. Nada aquí come. End of the world. Son o chin no ki oku. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, a ver. Simplemente se va, ¿no piensa aprovechar para atacarlos? Oh God, la incomodidad. La incomodidad de más de una forma. Ojo, chicos, esto es un poco creepy a su manera No, 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 no Estamos practicando baile Esto es ridículo Ahora nos podremos separar Oh, Dios, esto es tan... Oh, Dios Oh, Dios Esto va a ponerse más incómodo Dependiendo de dónde termine la cara de Abdul Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Seriously Demasiado peligrosa Oh, Dios Falta que venga la poli lo más Oh, esa tiene que ser la miniatura Adiós reputación en este país Sacá tu cara de mis bolas y seguí bajando No te pongas duro nomás, Joseph Es todo lo que te pido Oh, Dios Por un momento tuve flashbacks de Keijo Oh, Dios No Ahogo del paraguas ¿Por qué infiel si nunca tuvieron nada? No se queda ni de cerca Alíjense, alíjense el uno del otro Lo más posible Ah, santas piernas No No, no Las vías Las vías tienen metal Las vías tienen metal Las vías tienen metal ¿Qué están pensando? Ah, qué piernas Uy, cómo es ¿Por qué no lo pensaron? Oh, Dios Yo que esta mujer Agarro Una taza de café Y me pongo a caer Porque le avise disfrutar de esto Viene Oh, my God ¿Nos pegamos abajo del carril? No, pero tratan justo a las ruedas Pero el tren va A descarrilar No podemos usar a Hermit Purple Para agarrarnos a algún lado Y tirar Ah, por eso es madera No, pero todavía queda la otra vía de metal Tendrían que empujarse para el otro lado No para el otro metal Si por lo menos pudiéramos quedar en el medio Y agarrarnos de abajo Del De Del tren Ayuda Esta mujer no tiene un stand físico entonces Como los nuestros me refiero Simplemente es este tipo de trampas Que tienen este tipo de efecto No Si hubieras ganado, querida Hubieras visto sangre Y desmadre Capaz que inclusive Se descarriaba el tren Por el bulto Con el que se topó Oh Hacia abajo No se me había ocurrido Pero seguimos atrapados Querida Están así debilitados ¿Por qué no? ¿Por qué no les pegás un tiro? ¿Por qué no utilizás un arma afilada? Ok El próximo tren se va a descarriar Parece muy confiada Aún a esta altura Si la pose es cool Pero Sigue pareciéndose muy confiada ¿Qué ocurre lo pude? La actual ¿Qué ocurre lo que siguen? No se me cooledan ¿Y qué ocurre lo que siguen? No se me 這個 Eso va a doler Ok Esa fue una secuencia interesante Oh, encima tiene esta sello Todavía pasa un desperdicio si llega a morir Interesante No lo había pensado Pero siempre y cuando mantenga Una cercanía Va a seguir fortaleciéndose Muy bien dicho Oh, mapa ¿Cómo nos dividimos? Ok, así Amdulta con el pedazo de día Capaz O capaz que va a haber un accidente De proporciones Ok, genial Ya están en problemas Ya están en problemas Oh Me encanta la sello de ella Ya sé quién es Hola, Bici Oh Ok, cada vez más pesado Oh 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 pobre perro Ya es demasiado difícil Moverse Si solo los otros dos se dieran cuenta Pero están con movilidad súper reducida Súper debuffeados Ok Ok Está muy informada esta chica No nos podemos mover Muy cerca ¿Por qué no usa los cuchillos para atacarlos directamente? ¿Sale que ando sin fuerzas? Oh Dios, un coche ¿Alguien va a terminar? Oh Qué raro que ya no estés aplastado Necesitamos ayuda Oh my God Un coche de este capítulo está lleno de memes Y el anterior ¿Qué hay con este cumplido? Wow, 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 wow Primero yo tarro al final de la primera parte Primera temporada de esta parte No, si lo fuera a detener Para que te hubiera atacado desde un comienzo No, 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 no Oh, wow, 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 wow. Oh, rip. Desgraciadamente. Y justo estaba en el medio de los dos. Si no murió aplastada ya. Qué desperdicio. Qué desperdicio de buena waifu. Qué desperdicio de muy buena waifu. Qué desperdicio, reitero. No le cortaron la luz a toda la manzana, por lo menos. Yo hasta te lo dijo. Podrías haber... Podrías haber detenido el magnetismo y salvado del trasero, pero bueno. No le corté. No le corté. No le corté. No le corté. Oh, ¿ya el siguiente? ¿Seriously? Oh Ok Les toca a ellos dos en el próximo capítulo Interesante Bueno, gente Qué buen capítulo Por lo menos Mariah no murió Pero debe haber quedado deformada a cuatro manos Es una desgracia para su belleza Pero bueno Si me lo preguntas hasta ahora Su belleza rivaliza a Lisa Lisa Si me preguntas Y no buscaba hacer una rima En cuanto a las mujeres Pocas Porque realmente hemos visto pocas En yo-yo En fin Si les gusta la video reacción No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Y definitivamente voy a rever este capítulo por mi cuenta Porque hay muchos momentos que decís Oh, eso necesito una captura Tanto porque es hilarante Como porque es picolino, ¿no? Es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau Hecho a wasn't A ver si es No olviden dejar un like No olviden dejar un like No olviden dejar un like No olviden dejar un like